Y antes de nada, quería preguntaros si conocéis algún corredor de paso de valla, o Mañol, o nivel mundial que tenga el track, o no sé. ¿No conocéis a alguien? ¿Algún pasador de valla? Por ejemplo, en femenino está Josefina Ongia, que es un torlete misterioso, y tiene el récord de 100 metros vallas español en 12 segundos. Ahora vamos a explicaros las fases. Hay cuatro fases, ¿alguien las conoce? Paso de valla. La primera de las fases es pierna de ataque, que se realiza. La pierna va extendida por encima de la valla, y la pierna de ataque. Una vez pasada la valla, lo que intenta buscar es el suelo. La segunda fase es pierna de paso. Esto es la otra pierna, que es la que realiza el impulso. Y tobillo, rodilla y cadera, forma horizontal por la valla. Por ejemplo, el mismo brazo de la pierna de ataque, que hace en el paso de valla. Cuando yo lanzo las piernas de ataque, atrás, no, va pegado al cuerpo. Va acompañando al cuerpo, y el brazo contrario a las piernas de ataque, ¿qué hace? Cuando vaya, imaginaos que vaya a saltar, a pasar. O para atrás, ¿no? No, ataca también, ¿no? Intenta tocar la punta del otro pie. Y por último, los pasos intermedios. ¿Alguien sabe cuántos pasos se dan entre valla y vallas? Las vallas están colocadas a nueve metros, una de otra. Vale, pues se dan cuatro pasos. ¿Y por qué se dan cuatro pasos? ¿Quién sabe explicarlo? Para empezar con la misma pierna de ataque. Vale, ¿por qué todas las vallas se pasan con la misma pierna? Ya, si la ha trabajado y la... Porque saltas con las piernas fuertes. Con las piernas fuertes. Con las piernas fuertes. Vuelve un poco. La gente se acerque a Paraguay. Con las piernas fuertes. Con las piernas fuertes. gradas el capominio va a estar así o menos cavindicado. La gente se acerque aürer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.